Las fechas llamó la atención del CES. El señor rector había sabido dedicar públicamente algún tiempo antes que él estaba en la última etapa de elaboración de su trabajo de graduación como PHD. Eso nos dijo en febrero de este año, entonces obviamente resulta extraño que si esto era así aparezca el título con fecha del 2009. Eso despertó nuestras dudas. El propio Casis dice estar de acuerdo con que se realice dicha investigación y asegura que las acusaciones en su contra que en días anteriores circularon en redes sociales tienen trasfondo político. En la Universidad de Peruana comencé a entregar crédito en el año 2009 exactamente y esperamos que venga el título ratificado para entregarlo y enseñarlo. Yo creo que es lo más práctico, no estamos sometiéndonos a congenturas. Sobre este hecho habla hoy el portal peruano Pascolibre en un artículo publicado en su página web. Además difunden una entrevista al director de posgrado de la universidad en cuestión, quien dice que ellos no ofrecen el doctorado al que se hace referencia. No, 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 no se ajusta a lo que la escuela de posgrado otorga, ¿no? Porque no existe el doctorado en salud pública. Televistazo confirmó telefónicamente que dichas declaraciones son auténticas, pero Casis las rechaza. El mismo director de posgrado de la universidad asegura que no existe un título o una carrera de doctor. Esa época de él no, pero antes él no ha estado, en el 2009 es diferente. Ahora, además de la investigación del CES, el tema está en conocimiento del cuerpo colegiado de la universidad de Guayaquil. Mientras tanto, el consejo universitario fue convocado a una sesión extraordinaria, que se realizará este miércoles a las 10 de la mañana. Precisamente para este año está previsto que se convoque a elecciones del rector definitivo de este centro de estudios. Casis por su parte asegura que no se postulará para el cargo. Gracias. Gracias. Gracias.